¿Qué es la plataforma? ¿Por qué ahora quieren que aprendan lenguajes aquí? Ah, sí, no quieren meter más lenguas. No hablamos ni en español. ¿Quién quieren hablar el lenguaje? No, 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 no. Eso no es nuestro idioma. Pero bueno, el otro es castellano y no hay otro. Porque son muchos padres de Zacatecas y también están todos... No, 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 no. ¿Qué? Bueno, no, no. es un coño son muchos coñetes ¿qué fue que te morí? ¿estás lo vacío? si chocó conmigo y entero mira no, Madeline, ¿crees que la vas a matar? no, vénela, vénela, viste lo estoy coser ¿Está bien? ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ... ... ... ¡Oh! Muchos se trajeron a nuestra casa en cuarto, pero la verdad no tenemos alguno de vosotros, ya lo tenemos y no lo queremos con ellos. No queremos trabajar con ellos, no nos interesamos en una educación que no es basada en la ciencia, sino en la dialogía y la hipersensualización, datos de ronio. Nosotros necesitamos una educación científica de calidad para nuestros hijos. Los días pasó a segundo grado de primaria. La salida o accesibilidad tenía sus patrolinos en las manos, mismos que autraco en extrañeza orea. Producía su mano, la segura que vive de aprendizaje no es el mismo, el trato o el trato de los nuevos materiales. No, no viene ciencia, no viene ninguna materia de las patinas que siempre nos van a enseñar y que no se pueden parar. Sí, por favor. ¿Por qué vas a querer que le enseñen el náhuatl? Eso es el náhuatl. No, no viene ciencia, no hay que aprender a mí. Es una cosa, no tiene que aprender a mí. No, no hay que aprender a mí. No hay que aprender a mí. Sí, por favor. No hay que aprender a mí. no quiero respetar bueno, dice de la zona de máquinas desde los cuatro campos formativos de cada lino con su mantenimiento ciencias exactas exacto ok, seguimos hasta Nahuatl y albado y no y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Hazamada! No! ¡No! ¿La mano la agarro? ¿Todo ahora quieren matar? ¿Todo ahora quieren suicidar? ¡Ah! No te asustes No, no te asustes No, no te asustes No, no te asustes No, traelo El carro de una vez Que lleguen los miloquesinos Diga, tú que hago Diga, madre Mientras ¿Sabes qué? Lo traes tú y los niños ¿De todo no? ¿Eh? De todas partes Sebadrito que me quedas contigo Sebadrito que me quedas contigo Candidum ¡Cased EverydayとC heißさ! ¿Qué pasa? ¿De dónde? ¿Y dónde estás acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? Ah...